De ninguna manera ya esto ya no hay vuelta atrás, se ha buscado en varios espacios. No se puede conciliar con golpistas, no se puede conciliar con traidores. Evo Morales es un golpista, nos ha querido tumbar. Según el diputado del ala radical del MAS, Daniel Zojas, a estas alturas existen muchas diferencias entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, a tal punto que coincidieron en Cuba, pero no se dieron ni la mano. Y vamos a ver quiénes sobreviven en esto, porque ya vamos a ver el más fuerte sobrevive y el más débil va a tener que morir, eso es lo que nos ha dicho. Asambleístas señalan que la relación es irreconciliable luego de los últimos acontecimientos por la ratificación del ministro de gobierno y las acusaciones por el traslado de droga a España. No se reconoce todo ese trabajo por esa razón de que no va a haber seguramente reconciliación con Lucho ni con David. El pasado 30 de junio, el presidente Luis Arce viajó a Cuba para reunirse con su homólogo Miguel Díaz y Morales fue recibido por el expresidente Raúl Castro. Ha habido una coincidencia de visita porque Morales ha ido a visitar al señor Raúl Castro y el hermano presidente ha ido a hacer su trabajo con el presidente Díaz-Canel y por lo tanto son situaciones distintas que no hubo ninguna reunión, que no haya confusión. Con estas posturas los asambleístas se preparan para dos interpelaciones, al ministro de justicia Iván Lima y al titular de gobierno Eduardo del Castillo. Pero tomemos en cuenta que el mismo ministro de justicia ha indicado que mientras no se considere el aspecto de la sentencia constitucional del 5 de abril del 2023, de este año estarían en suspenso las interpelaciones. Asambleístas que apoyan al gobierno, cuestionan la actitud de los sevistas y piden que actúen para el beneficio de la población boliviana. Saben muy bien que prácticamente quieren perjudicar a nuestro país y quieren también pues prácticamente desarticular a nuestro presidente Luzas y Católogos. Y como pretenden lograr que exista gobernabilidad en esta instancia, la postura más radical es lo señalado por el diputado Zolando Cuellar, quien dijo que aplicaran la justicia comunitaria contra los que ponen trabas. Las organizaciones sociales van a hacer justicia comunitaria contra estos traidores de la bancada de Palma Flor. Aquel traidor que no apruebe proyectos de ley en beneficio de las organizaciones sociales van a ser chicoteados por nuestras 20 provincias de la ciudad de La Paz. La división de posturas volverá a ocasionar paralización y congelamiento de temas que son del interés de distintos sectores de Bolivia. ¡Gracias!